Hola chicos Hola ¿Cómo están? Bien, bien ¿Y usted? Bien Bien, gracias chicos, bien, yo también, gracias a Dios ¿La familia están todos bien de salud? Sí Qué bueno Me alegro mucho Tengo bastante, casi todo el curso, qué bien Chicos, antes de comenzar ¿Quién es el profesor o la profesora jefe de ustedes? ¿Qué es el profesor? La profe, Débora Ah, ya Ya Entonces la profe de lenguaje, ¿cierto? Ya ¿Les llegaron las guías que les envié? Las guías de trabajo, yo se las envié con la profesora La primera guía La tienen, ¿cierto? Sí Ya A todos les llegó, ¿cierto? Es más fácil, chicos, porque hace cualquiera de ustedes le ven solamente la guía O me envían un correo Estoy viendo algunos trabajos No les contesté arriba Decidido porque la verdad he tenido mucho, mucho trabajo Son muchos, pero Los he visto, igual me faltan varios Así que traten de ponerse al día, chicos No se atracen tanto, porque si no Se les va a ir juntando los trabajos de los otros, vamos ¿Ya, chicos? Ya Ahora me esperan un poquito, ¿ya? Vamos a compartir pantalla Eh, Kael Pero tú tienes el WhatsApp de la profesora ¿Ustedes comparten o no? ¿Cómo no te llegó? Ellos se las envió a todos La uno y ahora las voy a enviar a la dos Acuérdense que la clase pasada por cambio de horario no tuvimos clase ¿Se acuerdan? Porque hubo un cambio de horario con esto de la cuarentena Entonces La guía dos La vamos a ver hoy ¿Ya? ¿Ya, chicos? Espérenme un minutito Ya La clase pasada A ver Acuérdense que hay nota por participación Chicos ¿Qué vimos la clase pasada? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo evolucionó? La evolución de los objetos De los objetos que hacían líderes humanos Ya Yo voy a pedir algo, chicos Que ustedes cuando quieran contestar Levanten la manita y yo les voy Dando el turno porque Si no se cruzan Entonces no se alcanza a ver Los objetos tecnológicos ¿Cierto? Muy bien Todos lo conocemos Pero queríamos saber cuál era el origen ¿Cierto? Y el origen fue bastante complicado Para las personas que comenzaron con esto ¿Verdad? ¿Cuál fue el origen? ¿Cómo se ¿Cómo sucedió esto? Porque Que nosotros Necesitemos algo Y que se Se vaya Fabricando Construyendo Creando De a poco Es un tema ¿Cierto? ¿Cómo fue esto? ¿A quién se le pidió? ¿Cómo fue esto de los objetos En general? ¿Se acuerdan cómo Cómo se creó Cómo se crearon los objetos? ¿Por qué? Los objetos se crearon A base de una necesidad Humana O por ejemplo Si necesitaba calor Se hacía el fuego ¿Ya? Antes de esto Antes del fuego ¿Cierto? ¿Qué pasó ahí? El hombre En sí ¿En qué época estaba? ¿Cómo vivía? ¿Qué hacía? ¿Se acuerdan? Nos vamos a transportar A la época ¿A qué época era? Primero ¿La prehistoria? A la prehistoria Ya A la prehistoria Ya ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué pasaba en la prehistoria? El hombre ¿Cómo vivía? ¿Qué hacía? ¿Casaba? ¿Casaba? ¿Cierto? ¿Cuál era su Su necesidad En ese momento? Porque por lo que Sabemos de la prehistoria El hombre andaba Desnudo ¿Cierto? No tenía nada De nada Vivía En sitios Inhóspitos ¿Verdad? Él tuvo una necesidad ¿Verdad? ¿Cuál fue esa necesidad Primaria? ¿Cuál fue lo primero? ¿Qué dieron ustedes Que necesitó primero? Sobrevivir Y adaptarse Muy bien Daniel Sobrevivir Adaptarse Alimentarse ¿Cierto? ¿Qué hizo Para alimentarse? ¿Cuál fue La intuición? Porque acuerda Dice que en ese tiempo Que no tenía nada De nada ¿Qué hizo? ¿Qué vio? Animales ¿Cierto? ¿Qué pensó Él? ¿Qué hizo? Necesito alimentarme ¿Cierto? Tengo hambre Entonces Una forma De supervivencia Fue Cazar ¿Cierto? Ya Eso es lo que Con la primera etapa Después ¿Qué necesitó? Porque Si ustedes se fijan Él necesitaba Alimentarse Pero el hecho De cazar Se produjeron Varios sucesos Después Había muchos Muchas etapas Que fue quemando El hombre Con el suelo Hecho de cazar Cazó ¿Qué más? Ocupó Ocupó La piel De los animales Para hacerse De ropa Muy bien Se empezó A cubrir ¿Cierto? Por los extremos Calores quizás O la baja Temperatura Entonces Teníamos Necesidad De alimentarse Cazaba Luego Se cubría Su cuerpo Después ¿Qué descubrió? El fuego El fuego Muy bien Cristal A ver Daniel y Cristal Son los únicos Que tengo en clase Chicos Participen todos Recuerden que Hay una nota Ya chicos Fue quemando Tapas ¿Qué fue lo que Creó O descubrió Después? Primero Las herramientas Al regreso ¿Qué ocurrió? Oh ¿Puedo Acerque los alimentos ¿Qué? Cocinarlos ¿Cómo lo cocinó? ¿Cómo ¿Cómo Cómo ¿Cómo Lo hacía? ¿Con Fuego Con fuego Entonces ¿Qué tuve que descubrir Antes obviamente? El fuego ¿Cierto? Que si se le habitaba Chicos Necesidad de alimentos Casa de animales A lo mejor Antes de descubrir El fuego Se servía Todo lo que era Carne Todo eso Crudo ¿Cierto? Luego Quizás Vinieron las enfermedades Porque los animales No eran muy sanos Se alimentaban Quizás ¿De qué? ¿Me entienden? Es todo un proceso Luego de eso Se cubría su cuerpo Con los Con las pieles De los animales Quizás Lo limpiava Quizás No No sabemos ¿Cierto? Luego de eso Descubrió el fuego Fíjense Que hay tres Tres sucesos Importantes ¿Cuál fue El punto Especial De los Prehistóricos Que todavía Lo hacemos ¿Qué produjo Eso? El hecho De Descubrir el fuego ¿A qué Lo llevó? Aparte De Chicos De De Coser los alimentos Que se yo ¿Qué ¿Qué produjo Eso? El poder Crear herramientas Tal vez Para poder Inspeccionar Cuevas Ya Como por decirlo Crear antorches Ya Pero ¿Cómo trabajaba El hombre Solo? ¿Qué hacía ahí? En pareja Trabajaba De Vivían en grupos La mujer Vivían en grupos ¿Cómo se llama Ese concepto? Por ejemplo Ustedes están En su casa Con la familia ¿Cierto? Si vamos a clases Presenciales Estamos en un curso Para que hay un curso Tiene que haber Un equipo De gestión ¿Cierto? La directora Sostenedor Etcétera ¿Cómo se llama Eso? ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue El concepto Nuevo? Se organizaron ¿Quién les dijo Chicos? La cristal Muy bien Cristal Entonces Fíjense las etapas Chicos Ojo Que en una prueba Puede aparecer Esto que no está Escrito acá Sino que es Es un resumen De la clase 1 O de la guía 1 Necesidad de alimentos La casa Se cubría En su cuerpo Con pieles ¿Cierto? Descubrieron El fuego Tuve la capacidad De organizarse Si ellos Se organizaron ¿Qué otra cosa Descubrieron Que había Por ahí ¿Qué descubrieron? ¿A dónde se Organizaban? En Cuevas Descubrieron Descubrieron Que había lugares Que ellos Se podían Proteger ¿Cierto? Del frío O de Las altas Temperaturas Que habían En ese tiempo ¿Se fijan Se fijan Las etapas Que el hombre Fue quemando? Ya Con el hecho De descubrir El fuego Y tener Quizás Algunos O algunas Entre comillas Herramientas Cercas Como piedra Cierta Madera Él fue creando ¿Qué? Para protegerse ¿Qué fue creando? Herramientas Fue creando Los primeros Objetos ¿Se fijan? La piel Él también Es un objeto Es algo Que él Adaptó Para él Para Protegerse ¿Verdad? Ya Entonces ¿Quién me puede decir ¿Cuál fue la primera etapa? La necesidad De alimentarse Muy bien Cristal La necesidad ¿Cuál fue la segunda? Cristal Tú Pelaguita Deja que tus compañeros También Ya ¿Cuál fue la segunda etapa? La necesidad De protección Muy bien Daniel La necesidad De protección Profe No soy Daniel Soy Marlon Es que aquí no aparece Tu nombre ¿Cómo te llamas? Marlon Morales Marlon Ya Marlon Muy bien Ya La necesidad De cubrir el cuerpo Después La organización De Entre ellos La organización ¿Cierto? Eso chicos Ese concepto De urbanización La organización Es muy importante Porque fíjense Que hasta ahora El ser humano Se tiene que organizar No puede vivir solo Aunque viva solo Siempre hay Un lugar Un medio En que está organizado Y eso es algo Inconsciente Se organiza Él se organiza Él dice Me voy a levantar temprano Voy a duchar Voy a tomar desayuno Voy a escribir algo Voy a ir a mi trabajo ¿Me entienden? La organización Empezó ahí Muy bien Descubrieron el fuego ¿Y qué pasó después? ¿Cómo sabemos nosotros Chicos? Que ellos Cazaban A través de la herramienta Que 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 Ya Que 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 Bien Pero ¿Qué hicieron ahí? Ellos ¿Ellos pintaban las paredes? ¿Con qué pintaban las paredes? Con sangre O vallas Primero fue Animales Que Cazaban Chicos Primero fue Cuando ellos quemaban Esto Madera Acuérdense que era Se produce como un carbón ¿Cierto? Se escurrió Ellos pintaban Dibujaban Luego descubrió Que con los pigmentos De los vegetales ¿Cierto? De las flores Etcétera Podían pintar Como no tenían eso No lo habían descubierto aún Ocupaban la sangre Ellos empezaron a hacer historia Niños Y De acuerdo a eso Nosotros podemos estar ahora Conversando ¿Verdad? Ya Entonces ¿Cuántas etapas Tendrá El objeto Tecnológico? Las principales Serían Necesidad De alimentos Necesidad De cubrirse La organización Chicos Descubrieron Que se podían Proteger En algún lugar Las cuevas Descubren El fuego Cocinan Sus alimentos Y de ahí Empezó El hombre A crear A crear A crear A crear Y ahí están Como organización Ellos empezaron A proteger De los Animales Mediante ¿Qué? ¿Qué utilizaban ellos? Porque acuérdense Que dice la historia Que habían Estos animales Gigantes ¿Qué hicieron ellos Para poder Crear armas? Para poder Para poder cuidarse Crearon Armas Crearon Lanzas ¿Cierto? Adaptaron Los trozos De piedra Que habían O de rocas Y así Sucesivamente Por lo tanto El objeto Tecnológico Tiene en historia Un origen Ahora Objeto Tecnológico ¿Por qué es Tecnológico? ¿Qué quiere decir eso? Objeto creado Por el hombre Sí ¿Por qué? Porque se creó Aparte de una necesidad Perfecto Pero ¿Por qué es Tecnológico? ¿Qué quiere decir eso? Tecnología ¿Qué pasa con ese escrito? ¿Todavía usamos Lanzas? ¿Todavía usamos Mazos? Fue evolucionando Fue evolucionando Muy bien ¿Cierto? Tiene un cambio Un cambio positivo Una transformación En que podemos agregar Colocar Poner ¿Cierto? Eso es súper importante Chicos ¿Qué vamos a ver hoy día? Es que tenemos Objetos Clasificados ¿Por qué creen ustedes Que los objetos Se tienen que clasificar? ¿Cuál será La idea De la clasificación? ¿Para qué será? ¿Para diferenciar El objeto De ciertos Objetos Tecnológicos Que Tienen un Diferente uso A diferencia De otros Ya Muy bien Pero Esto mismo Que me están diciendo ¿Qué hace? Que sean diferentes ¿Por qué se clasifican? Porque podríamos Tenerlo Todos ahí Para Para Según algunas Características Que tienen Ya Perfecto Principalmente La formación Y el uso ¿Cierto? Porque por ejemplo Si yo tengo Un vaso plástico No lo voy a escribir Obvio ¿Cierto? Si yo tengo No sé Por ejemplo Un lápiz Es lo mismo Que un celular Los dos Los dos Son objetos Tecnológicos ¿Cuál sería La clasificación O cuál sería La diferencia? La forma De uso La forma De uso Y la forma De pie ¿Cuál es la diferencia Ahí? ¿Por qué Uno se usa? Bueno Luego se usan Pero De diferente forma ¿Verdad? Pero La función Es distinta Obviamente ¿Cierto? Ya El objetivo De la clase Dice Identificar Los objetos Tecnológicos Considerando La clasificación En simples Y compuestos ¿Ya? Ahora El concepto De tecnología Ustedes me decían Que es evolución Pero tiene un origen ¿Y qué país? ¿Se acuerdan? ¿De qué país? ¿A quién? Un científico Un tecnólogo Que le ocurrió La palabra ¿Qué origen tiene? ¿Se acuerdan? Griego Griego Muy bien Viene Del origen griego ¿Cómo se forman Daniel Sánchez? ¿Cómo se forma La palabra Tecnología En griego? Creo que era La primera T Y la otra Nología No me acuerdo Ya Chicos Tienen que repasar Cada clase La anterior Tienen que ir repasándola Profe ¿Cómo se forma La palabra Tecnología? Si no me equivoco Era Tecno Y la otra Era Nólogo Si no me equivoco Algo así Tecno 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 Y lobos ¿Cierto? Tecno Tecno Y lobos Logía Tecnología Viene del origen griego Ya Para el uso Fabricación Composición Etcétera De los materiales Los vamos a clasificar En dos grandes grupos Según el origen Los materiales Tienen un origen Fíjense ahí Metálico Pero la clasificación Es metálico O no metálico Simplemente No es que tenga A lo mejor Alguna composición En menos cantidad No Metálico Sino metálico Ahí Pero el otro origen Que da También origen Perdón Al carácter metálico Son los materiales Naturales Y artificiales Y aquí chicos Fíjense bien El origen Es natural Ahí está O artificial Vayan viendo ¿Ya? En los naturales Tenemos El origen Vegetal Animal Mineral ¿Qué les recuerda Eso? Ese origen Estábamos recién Hablando de algo ¿Qué será? Materiales Materiales De origen Animal ¿Qué recuerdan Ahí? ¿Cómo el hombre Empezó a cazar ¿Cierto? Y uno de los orígenes Fue cubrir Su cuerpo Con La piel Minerales Cuando él Empezó a transformar Las piedras Las rocas En armas Y vegetal Cuando creó La lanza ¿Cierto? Y la forma De atrás Era de madera ¿Se fijan? Ya Luego tenemos Los materiales Artificiales ¿Alguien me puede decir ¿Cuál es la diferencia Entre Materiales Naturales Y artificiales? Fue 100% Por el humano ¿Ya? ¿Cuál? Los artificiales Tendría que Ya Tendría que haber Ya pero Pero los materiales Fíjense chicos Los materiales Naturales Que se aplican En un objeto También los hace el hombre Lo que pasa es que Él usa Utiliza estos tipos De materiales ¿Se fijan? Ahora bien Los materiales Artificiales No tienen que ver Con esta composición Natural ¿Qué vamos a ver Ahora? Las grandes Clasificaciones ¿Ya? Aquí hay un estudiante El que saluda Y dice Buenos días Hoy veremos Los objetos Tecnológicos Simples y Compuestos Así Esa es la gran Clasificación Fíjense chicos Van a sacar Ustedes van a Deducir Cuál es uno Y cuál es otro Perdón Dice ahí Objetos Tecnológicos Simples ¿Alguien me los puede Nombrar? ¿Se ven? Un martillo Ya Un martillo ¿Qué más? El sacapuntas Un sacapunta Arriba La tijera Hay una tijera ¿Qué tenemos ahí? Un cerrucho Un cerrucho ¿Y esto qué será? Un lápiz Un lápiz Ya ¿Cómo son estos objetos? ¿Cuál sería la característica principal? Vuelvo a comparar Celular Y un lápiz ¿Tienen diferente uso? ¿Diferente uso? ¿Ya? Sí, características Y materiales Tienen diferentes Claro Pero Fíjense ustedes Yo puedo llevar Por ejemplo Salir Voy a comprar ¿Puedo llevar un televisor a mí? ¿Cuándo hagas compras? ¿Puedo andar con un televisor? Difícil Imposible ¿Puedo andar con mi celular? Sí ¿Puedo andar con mi lápiz? Sí Sí La diferencia De los objetos tecnológicos Simples Chicos Fíjense acá Dice que tienen Pocas partes En su formación En su creación Un solo mecanismo ¿Pero cómo funciona? Nosotros Lo hacemos funcionar Funciona con energía manual ¿Ya? Esa es la diferencia Por ejemplo Aquí tenemos Otros objetos tecnológicos Simples ¿Alguien me puede decir ¿Qué es ese? Un alicate Un alicate Eso Un clip Un clip Eso Un rastrillo Es como un rastrillo De jardín ¿Cierto? Chiquitito Ahí tenemos un Un lápiz Un lápiz Tijeras Y un desatornillador ¿Se fijaron? Son simples La energía es manual ¿Cierto? Y son tan portales Nos podemos llevar Ya Aquí tenemos Un caballero De la prehistoria Fíjense Cómo está vestido Con pies de animales Por razones jóvenes No se corta el pelo Ni la barba Anda descalzo Cien pesos Es diferente Tiene muchas partes Muchas partes Tiene muchos mecanismos Para funcionar ¿Cierto? Y cómo funciona Con energía externa La mayor parte Con baterías Con electricidad ¿Verdad? Entonces Fíjense acá Los ejemplos De objetos Tecnológicos Compuestos No tienen mucho Es una radio Es una radio De la primera Radio Este es una Aspiradora Aspiradora Y eso Teléfono Es un celular ¿Cierto? Ya Aquí tenemos Otros objetos Tecnológicos Compuestos Que funcionan Con energía externa No manual Pero diferente Ya ¿Cómo funciona? Con electricidad Ya ¿Qué hacemos con la electricidad? Cargamos ¿Qué? La batería La batería ¿Cierto? Hay dos mecanismos Fíjense Luego tenemos una lámpara ¿Cómo funciona? Con electricidad Pero también funciona con Hay una A base de Con fibra o batería Pero Fíjense acá El auto Un súper objeto Tecnológico ¿Cuántos Mecanismos Tendrá? Muchos Muchos Es muy complejo El funcionamiento De este objeto El auto Es muy complejo Tiene muchos Muchos mecanismos ¿Verdad? Ya Fíjense acá Resuelven El objeto Tecnológico ¿Cierto? Se clasifica en dos partes Y decíamos Que se clasificaba Para el mejor uso Y para tener claro El funcionamiento ¿Verdad? Porque nosotros Si queremos Usar Un martillo Nos lo enchufamos Nosotros Lo hacemos funcionar ¿Verdad? El lápiz Aunque hay lápiz Súper modernos Que son electric Con batería El lápiz Como un corriente Que nosotros usamos Nosotros lo hacemos funcionar Forma manual Y Un objeto Es el lápiz Y el martillo Acá lo pusieron Mal chicos Así que no se confundan El objeto Tecnológico Simple Es un lápiz Y un martillo Y en el objeto Tecnológico Contesto Tenemos El taladro Y el celular Fíjense que están Mal ubicados Pero que les quede claro ¿Ya? Ustedes después Cuando lo tengan En la guía O la imprimen Por favor Esto lo cambian Aquí diría Lápiz Y martillo Y en el objeto Compuesto diría El taladro Y el celular Porque funcionan Con energía externa ¿Ya? Ya Dice ahí Los objetos Compuestos Cuentan con Varias partes Utilizan Muchos Mecanismos Y para funcionar Requieren energía externa Si hacemos un resumen Ahora ¿Cómo funcionan Los objetos Tecnológicos Simple? ¿Alguien me puede decir? Nosotros los hacemos Funcionar ¿Cómo se llama eso? Volvamos atrás Los objetos Simple Cuentan con Pocas partes Y un solo Mecanismo ¿Cierto? Y hace uso Solo De la energía Manuárchico Y ahí Están Agrupadas O clasificadas Las herramientas ¿Ya? Porque son Fáciles de comportar ¿Cierto? Son livianas No son pequeñas No son muy grandes Los objetos Tecnológicos Compuestos Requieren De muchos materiales Ellos tienen Aplicados Muchos tipos De materiales Pero para Funcionar Requieren Energía Externa ¿Ya? Esas serían Como las dos Las dos grandes Clasificaciones Los objetos Los objetos Tecnológicos Simple Son herramientas Y los objetos Tecnológicos Compuestos Ya son Objetos Tecnológicos Un poco Más Complejos Son Pesados Son muy Pocos Los que se Pueden Transportar No son Móviles ¿Ya? Y requieren De energía Externa Ahora bien ¿Qué vamos a hacer? Antes de Recordarles La actividad Chicos Les digo Que los alumnos Que no han enviado La tarea Envíenla Porque si no Van a empezar A bajar La nota ¿Ya? ¿Qué van a hacer? En el cuaderno Acuérdense Que tienen El título De la clase De hoy ¿Cuál es el título De la clase Chicos? Clasificando Objetos Tecnológicos Eso sería El título De la clase En el cuaderno Luego Dime La fecha 22 de marzo Y abajito El objeto De aprendizaje Identificar Los objetos Tecnológicos Considerando La clasificación En simples Y compuestos Estas son Las grandes Instrucciones Para el cuaderno ¿Ya? Luego Escriben La materia Que ve Que está adentro ¿Cierto? La definición Y clasificación Cuando clasifiquen Esto Acuérdense En los objetos Simples Hay lápiz Y el martillo Y en los compuestos Talagro Y celular Hay dos tipos De talagro Hay uno que es manual Y hay uno que es Eléctrico Funciona con electricidad ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es la tarea? Es la segunda nota Es la segunda nota Más la tercera nota Que sería La participación En clase No se olviden Dice En el cuaderno Dibuja Cuatro objetos Tecnológicos Simples Y cuatro objetos Tecnológicos Compuestos Ustedes en el cuaderno Van a organizarse En dos En dos Columnas ¿Ya? Las van a dibujar Y escribir No importa Y al ladito Van a escribir Cómo funciona Qué tipo de energía Tiene ¿Ya? Aquí hay un ejemplo Fíjense Por ejemplo Clasifiqué Primero Los objetos Tecnológicos Simple Y al lado Funciona con energía ¿Cuál es el objeto El martillo? ¿Cómo funciona Con energía Manual? ¿Ya? En los objetos Tecnológicos Compuestos Elegimos la plancha ¿Cómo funciona Con energía Externa Eléctrica? Así tiene que ser La tarea Chicos Cuatro objetos Tecnológicos Simple Y cuatro Compuestos ¿Alguna duda Chicos ¿Alguien Tiene alguna Pregunta? No tiene Todo Está todo Clarito Ahí tienen Los recursos Que ustedes Van a Está el cuaderno La pispasta Los recortes O las Impresiones Tenemos La guía de estudio Que se las voy a enviar Ahora ¿Para cuándo es? Para el 29 de marzo Es decir El otro Lunes Pero chicos Pero Pueden cambiar El horario Si cambian El horario Este horario Sería para La próxima clase ¿Ya? La próxima semana Porque si esta semana Sería como Por ejemplo Si en el nuevo horario Dice tecnología Mañana No Sería para La próxima clase ¿Ya? Me envían En mi correo Y el punto Importantísimo Chicos Cuídense Mucho Por favor No se expongan No salgan ¿Ya? Todas las medidas De higiene Posibles Tenemos que cuidarnos Porque si no Esta pandemia No va a pasar Nunca Y vamos a estar Eternamente Con estas clases Online Porque lo importante Sería la clase Presencial ¿Cierto? Les quedo claro Chicos Lo que vimos Ya Ya Tengo La participación Sobresaliente De Cristal ¿Ya? Luego tenemos A Daniel Y a Marlon No sé No sé